Yo sinceramente no conozco dos profesionales de marketing que tengo las mismas habilidades. Es curioso como es un conjunto de técnicas, hay que saber de muchas cosas diferentes. Todos los profesionales de marketing que se destacan, que conozco y con quien he trabajado son muy fuertes en algo y no tanto en otras cosas. O sea, fuertes pero no están con tanto. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier profesional de marketing aquí, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, va a tener que seguir siendo una persona muy observadora, una persona que quiere saber todo, todo lo que pasa, que quiere entender todo y ahí al final con esa sed de información acaba por tener mucho instinto para saber actuar con todas las técnicas que tiene a su disposición para saber actuar. En ese sentido, creo que lógicamente los marketing, por todo lo que dije antes, cada vez tienen que ser más flexibles y tienen que no solo ser muy fuertes en una área, pero en las otras las tienen que tener muy cubiertas y ser muy flexibles porque las cosas cambian. No tener miedo del futuro, de lo que viene, pero realmente tener la flexibilidad de decir voy a probar esto, voy a probar esto y al final a lo mejor quedarse con lo que tenía, no pensar que es anticuado porque sigue haciendo lo que siempre ha hecho que le viene bien. Creo que es muy importante no solo intentar innovar, pero a veces también seguir haciendo bien lo que se está haciendo.